Hace varios años me encontré atrapado en medio de una intensa tormenta mientras me dirigía a una importante entrevista de trabajo. Empapado y ansioso, recuerdo haberme quedado parado bajo un pequeño docel, reflexionando sobre la posibilidad de llegar tarde y las oportunidades que podría perder. De repente una anciana con un paraguas en mano me tocó el hombro. Joven, me dijo, ofreciéndome la mitad de su paraguas, preocuparse por el futuro no detendrá la lluvia. Mientras caminábamos juntos, me compartió una lección crucial de su vida, que la verdadera felicidad y éxito provienen de sumergirse en el presente. A menudo pasamos tanto tiempo inquietos por el futuro, o lamentando el pasado que olvidamos vivir en el único momento que realmente tenemos, comentó. Antiguas tradiciones espirituales, desde el cristianismo hasta el estoicismo, han resaltado desde hace mucho tiempo el valor de vivir en el presente. Al comprometernos plenamente con el aquí y el ahora, nos abrimos para experimentar alegría, gratitud y la riqueza de la vida. El pasado, con sus lamentos, y el futuro, con sus incertidumbres, pueden fácilmente distraernos de la belleza y oportunidades que nos rodean en este momento. En el sermón del monte, Jesús aconseja a sus seguidores que no se preocupen por el mañana, porque el mañana se preocupará por sí mismo. Cada día tiene suficientes problemas propios. Aquí, Jesús anima a vivir en el presente y confiar en Dios para las necesidades del futuro. También el budismo destaca la práctica de la atención plena como una forma de lograr la iluminación. La atención plena es el acto de estar completamente presente en el momento actual, sin juzgar ni aferrarse a pensamientos o emociones. El Buda enseñó que, al entender y vivir en el momento presente, podemos liberarnos del sufrimiento causado por el deseo y el apego. La neurociencia moderna respalda esta sabiduría espiritual. Cuando reflexionamos sobre el pasado o nos inquietamos por el futuro, nuestro cerebro libera hormonas de estrés como el cortisol. Por el contrario, cuando nos enfocamos en el momento presente, activamos el sistema nervioso parasimpático de nuestro cerebro, que promueve la relajación y el bienestar. Además, las prácticas de atención plena, que enfatizan la conciencia del momento presente, han demostrado reducir la ansiedad, mejorar las funciones cognitivas y aumentar la felicidad general. Te dejo con unos consejos prácticos fáciles, pero poderosos. Siempre que te sientas abrumado, toma unas cuantas respiraciones profundas. Concéntrate solo en la sensación del aire entrando y saliendo de tu cuerpo. Este simple acto puede devolverte al presente. Al realizar una tarea, minimiza las distracciones. Si estás con alguien, está plenamente con esa persona. Si estás comiendo, saborea cada bocado. Da toda tu atención a lo que estés haciendo. Al final de cada día, reflexiona sobre tres cosas por las que estés agradecido. Esto refuerza sentimientos positivos y alinea tu enfoque con el presente. Siempre estaré agradecido por ese encuentro fortuito con la señora. No solo llegué a tiempo a mi entrevista, sino que también cambió mi perspectiva para siempre. Así que permíteme dejarte con una pregunta reflexiva. ¿Con qué frecuencia te permites estar plenamente presente en los momentos que componen tu vida? Con la poderosa revelación de hoy, si eres una mujer sobre tus 40 buscando más perspectivas sobre bienestar y equilibrio, te invito a sumarte al episodio de hoy en vínculo vital. Acompáñanos y descubre cómo este concepto puede iluminar tu camino. ¡Te esperamos!